¡Muy bien! Dicen que tanos el negro, o negro de los hijos, y soy el blanco que es hijo, del viejo Rivera Pedro. Estoy de la palabra interno, delante del mil motivos, por los libros que ha leído. Ahora que estamos aquí, no me eches la culpa a mí, de la baja que has tenido. De la baja que has tenido, cierto que yo estaba enfermo, con este placer interno. Aquí me siento instruido, presta atención y yo ido, creo que ya voy por encima, mi mente no te desanima. Vuelvo y de nuevo, repito, sabrás bien de que el negrito, hay rato va por encima. El negrito sale enferma, el negrito sale enferma, el corazón no palpita, y poco lo participa. La idea se ve en ese cuaderno, el negrito no gobierna. Aquí cualquier desafío, delante de este gentío, oye mi improvisación, si te falla el corazón, para regalarte el mío. Vuelvo y de nuevo, repito, déjate de fantasía, yo manejo la poesía, soy oriundo de sonar. Recuerda que tu papá, está vivo todavía. Está vivo ese varón, está vivo ese varón, llamado Pablo Rivera. Y otra vida al mundo fuera, si tuviese un corazón, que tuviera una pasión. Escucha claro, trigueño, la décima que te enseño. Ya no eres máxima carta, porque a ti te hace falta, el corazón de un santeño. El corazón de un santeño, no cumple con sus deberes, los corazones de ustedes, todo está envuelto a un leño. Y yo que se desempeño, la magnética poesía, y algo decirte, querías, no es que me llenes de orgullo, porque el pati quieto tuyo, está vivo todavía. Está vivo interés, pero está vivo interés. El público es testigo, que cuando cantan conmigo, se me enferman de una vez. Al derecho o al revés, en el pueblo panameño, porque yo les daba un leño. Y otra cosa el mundo fuera, si Salustiano tuviera, el corazón de un santeño. Sabrás que tu corazón, sabrás que tu corazón, nunca yo lo necesito. Yo lucho hasta el infinito, porque tengo condición. Presta debida atención, a través de mi poesía, y en toda la geografía. Esta rima es la concreto, sabrás bien que tu respeto, está vivo todavía. No quisiera que te mueras, no quisiera que te mueras, estando en tu juventud. Porque si te mueres tú, no acabo a las cantaderas, no tendré quien dar madera. Y un mejor dicho, más leño, no cantaría más risueño, por el camino derecho. Si tuvieras en tu pecho, el corazón de un santeño. Ya quiere vociferar, ya quiere vociferar, Miguel Antonio Rivera. Él quiere que yo me muera, para ocupar mi lugar. En el arte de cantar, en todas las geografías, yo manejo la poesía. Lo aprendí de los pequeños, el papa de los santeños, está vivo todavía. Yo no quiero tu lugar, yo no quiero tu lugar. Mucho menos tu renombre, porque no ha nacido el nombre. Que me vengas a regañar, en el arte de cantar. Soy un águila, mi sueño, de la rima soy el dueño. Y soy la máxima carta, pero a ti te hace falta el corazón de un santeño. El corazón de un santeño, a mí no me mortifica, porque el patano mojica, se le queda muy pequeño. Yo he realizado mis sueños, no me cantes tonterías. Y algo decirte quería, no es que me llene de orgullo, porque el patiquieto tuyo, está vivo todavía. La palabra está diciendo, la palabra está diciendo, yo la escucho con cariño. Pero tú eres un niño, al cual jamás lo respeto. Mejor que te quedes quieto, que yo como panameño, unas décimas te enseño. Por el camino más estrecho, cuando tengas en tu pecho, el corazón de un santeño. El corazón de un santeño, no cumple con su deber, no lo quisiera tener, compa, ni siquiera en sueño. Aquí yo me desempeño, a través de la poesía. Y algo decirte quería, vuelvo y de nuevo repito, el papa de Miguelito, está vivo todavía. Tienes razón caballero, tienes razón caballero, lo más comprobado está, que vivo está mi papá. Y es Pedro un carpintero, un hombre que es mensajero, de los versos que te enseño. Es un señor bien trigueño, y puedo decirlo aquí, sé que se hace falta a ti, el corazón de un santeño. Allá en la tierra santeña, allá en la tierra santeña, yo estoy poniendo mi ley, porque sigo siendo el rey de las coplas panameñas. De mi tierra zonaeña, lo traje con alegría, otra cosa te diría. Vuelvo y de nuevo repito, el papi de Miguelito, está vivo todavía. ¡Sano sería la grandeza! ¡Sano sería la grandeza! Con corazón como el mío, sería corriente del río, sería la naturaleza. Y sería aquel la fortaleza, de las versos que te enseño. He cantado muy risueño, sería como el libro abierto, si tú tuvieras al cuerpo, al corazón de un santeño. Vieron que se equivocó en la primera cuarteta, porque Miguel lo interpreta así como lo hago yo. El público me escuchó con muchísima alegría, y otra cosa, le diría que cumplo con sus labores. Yo soy el papa, señores, ya estoy vivo todavía. Esa rinita te mata, esa rinita te mata, hoy que estamos solo abiertes, y por tratar de joderme, se te fue por la culata. Esa rima es muy barata, para este desafío, yo soy como el mar dravío. Yo soy la máxima carta, pero a ti te hace falta, un corazón como el mío. Yo soy la máxima carta, pero a ti te hace falta, un corazón como el mío. Yo soy la máxima carta, pero a ti te hace falta, un corazón como el mío. Gracias.